Gracias, sí, es más importante que hoy ganamos y tenemos tres puntos, es más importante y siempre es más difícil empezar y primera jornada, pero hicimos un buen partido y en final ganamos. ¿Qué lectura haces del partido? ¿Cómo? ¿Qué lectura haces del partido? Nada, tenemos que seguir y nada, ahora tenemos que pensar sobre Cartagena y ya está. Esto ha sido un partido muy disfrutado, ¿no? Que se ha decidido casi por pequeños detalles. Sí, como cada partido, yo creo que en segunda es por detalles y ahora no se gana partido siempre en primer minuto, ahora ganamos en último minuto, pero como dijo, más importante, tres puntos. ¿Cómo te has sentido en esta vuelta a la competición después de la pretemporada? ¿Un gasto atípico? Sí, está muy raro y no tengo sensaciones que ya empieza la liga, pero vamos a coger poco a poco. Muy bien, gracias, Chuka. Gracias. Bueno, muy cómodo, muy feliz de haber debutado y nada, muy cómodo y muy contento de sumar los tres puntos. ¿Es importante también el debut con victoria, no? Sí, siempre presta a debutar aquí en el Molinón y más si sumar los tres puntos. ¿Qué partido haces? ¿Cómo haces el partido? Bueno, estuvimos dominando más o menos todo el partido teniendo el balón y lo que nos faltaba un poco era en la primera parte tener ocasiones y chutar la portería. En la segunda parte hemos tenido la suerte ahí a dos minutos del final y nada, muy contentos. Había momentos en que parecía que no conocía entre el balón, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, es cuestión de picar, picar, picar y cuando entre pues entró. ¿Ahora ya pensará en el Cartagena? Sí, vamos semana a semana, esto es muy largo, no puedo marcar ningún objetivo y hay que ir semana a semana.